Siento así como que, ¿será que van? ¿será que no van? ¿será que se llena? ¿será que no se llena? Creo que es normal, creo que es normal. Yo tengo la plena seguridad y la convicción de que así me va a ir súper bien. Y saben que, no permitas que no haya, que haya obstáculos en tu vida. Eso te quiero decir. No permitas que nadie te diga que no eres capaz de hacer las cosas.